LINEA AL FUEGO Diecisiete horas, dos minutos, casi tres minutos en la República Argentina. Mi nombre es Herman Schiller y hasta las diecinueve esto es LINEA AL FUEGO. LINEA AL FUEGO 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 UNIDA AL FUEGO LA DEUDA EXTENSA ARGENTINA PARA UNA PARTE DE LOS HISTORIADORES EMPIEZA CANDO EN 1824 EL PRESIDENTE DENTO Entonces Bernardino Rivadavia contrae con la firma inglesa Baring Brothers & Company un empréstito de un millón de libras esterlinas para financiar obras públicas. Eso es en los orígenes. El empréstito Baring, contraído por Rivadavia en 1824, se terminó de pagar en 1947, unos 120 años después. Entonces Perón canceló en ese momento la deuda e inmediatamente en la casa de Tucumán declaró la independencia económica. Era muy chiquito pero me acuerdo muy bien cuando Perón declaró la independencia económica a su lado estaba el presidente chileno González Videla. Eso fue en los orígenes. En la era contemporánea, en un momento de grave crisis para las empresas, concretamente en marzo de 1981, cuando el dictador de turno era el general Viola, el presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, decidió estatizar la deuda privada y convertirla en deuda pública. Esa decisión alivió a Sindar, alivió a Alpargatas, alivió a Celulosa, alivió a Pérez Companc, alivió a los Macri y alivió a tantos otros, pero al mismo tiempo dio inicio al pandemonio que desde entonces sufre el pueblo argentino. Esta es una supersíntesis, quizás una grosera supersíntesis del tema de la deuda externa. Alejandro Olmos, padre, nacido en 1924, que venía de una larga trayectoria en defensa de los intereses nacionales y populares, llegando inclusive a enfrentar al propio Perón en el proyecto del plan siderúrgico, Alejandro Olmos, padre, denunció en 1982 ante la justicia el fraude y la estafa que significaba la deuda externa, la deuda pública. Olmos falleció en el 2000 y su hijo Alejandro Olmos Gaona continúa la tarea de su padre de investigación y denuncia. Entonces mi pregunta ahora, querido Alejandro Olmos Gaona, ¿qué es la deuda externa hoy? ¿Cuánto debemos? En realidad, creo que estoy haciendo mal la pregunta, porque muchos dicen, y yo estoy de acuerdo que no debemos nada. Bueno, ¿cuánto dicen que debemos? ¿Cuándo se pagó la última cuota y cuándo vence la próxima cuota? ¿Y qué opinás, fundamentalmente, qué opinás, cómo está manejando este tema el actual gobierno? Bueno, primeramente, Germán, una de las cosas que es importante aclarar es que parece que el único que endeudó al país fue Mauricio Macri. Eso se encarga de manifestarlo siempre, en este momento, los funcionarios del gobierno al decir la deuda de Macri. Yo siempre quiero aclarar que la deuda no es sólo de Macri, porque Macri no emitió un solo bono de deuda soberana que no estuviera autorizado por el Congreso de la Nación, donde él no tenía mayoría parlamentaria. Es decir, que todo lo que endeudó Macri al país le fue autorizado por el Congreso de la Nación, por la cual son corresponsables del proceso de endeudamiento. A esto se suma que cuando, en marzo del 2016, apenas asumió Macri, fue el primer proyecto de ley para pagar los fondos buitres, se creó una comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda pública que presidía el senador justicialista Mayans, que ni siguió ni controló absolutamente nada. Yendo a las cifras, que el pueblo cuando uno dice estas cifras no entiende nada, porque claro, habría que traducirla en lo que significa de hospitales, de escuelas, viviendas, etc. Pero cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda pública total del país era de 240.665 millones de dólares. Cuando se fue Macri, la deuda era de 323.000 millones de dólares. Y ahora, con Alberto Fernández, la deuda es de 345.000 millones de dólares. Una de las cosas célebres del endeudamiento de Macri es el famoso préstamo que tomó con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos lo que es el fondo. Y acá hay varias cosas. Primero, el fondo le dio dinero a un gobierno y firmó un acuerdo sabiendo que ese gobierno no se lo iba a pagar. Pero claro, según las referencias, el presidente Trump quería tener de su lado a Macri, entonces había que sostenerlo a cualquier precio, y dieron ese préstamo demencial que fue interrumpido en el 2019 porque el gobierno se caía y ya no podían seguir dándole dinero. Yo he tenido una discusión larga con una diputada, Fernanda Vallejos, por el tema este, porque se sostiene que el préstamo del fondo no pasó por el Congreso. Y los que sostienen esto evidentemente dan una visión absolutamente errónea y equivocada porque cuando en el 92 Carlos Benen promulgó la ley 2456 de Administración Financiera, en esa ley había un artículo, el artículo 60, que en la parte final decía que el gobierno puede solicitar préstamos con organismos multilaterales en los que forme parte sin autorización del Congreso. Esa ley del 92 que supuestamente caducaba en el 99, porque en el 94, cosita, la Constitución nueva, la legislación delegada caducaba a los 5 años. Esa ley hubiera caducado en el 99, pero no sólo no caducó, sino que el kirchnerismo que tenía mayoría en ambas cámaras la ratificó en el 2014 junto con otras leyes de la dictadura militar firmadas por Videla y por Martínez de Hoz, como por ejemplo la ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras. Es inconcebible que en la Argentina de hoy, 2021, haya leyes ratificadas por el kirchnerismo firmadas por Videla, pero de esto no aparece nunca nada en los medios porque pareciera que hay que demonizar simplemente a un solo sector. Entonces, aquí el tema de la deuda es un tema que desde que terminó la dictadura hasta hoy nadie solucionó. Y si bien en el 2005 el doctor Kirchner hizo un acuerdo con los acreedores y la deuda externa bajó un porcentaje mínimo porque lo que bajó por un lado se le recompuso por el otro a través de los cupones atados al PBI, siempre ha seguido siendo el gran problema de la economía argentina y la prueba es que en este momento vemos las declaraciones del último embajador que va a ser embajador de la Argentina, vemos los esfuerzos que hace Guzmán que ha ido a Estados Unidos, ha ido Mansur, es decir, varios funcionarios. Y respecto al ministro Guzmán yo trato de ser prudente cuando critico a alguien. Y a mí al principio me impresionó bien en el año 2020 cuando fue al Congreso de la Nación a explicar el problema de la deuda. Lo que sí me asombró en ese momento es que la Cámara de Diputados estaba a la mitad de los integrantes y se supone que cuando un ministro recién designado va a explicar el grave problema de la deuda tendrían que estar todos los legisladores. ¿De qué sectores eran los ausentes? De todos los sectores, excepto los sectores de la izquierda que estaban presentes. Entonces, ahí él habló, explicó y después empezó a negociar con los fondos de inversión. Y aquí empieza el problema porque él hizo una oferta en el mes de abril que fue rechazada, hizo otra oferta en el mes de mayo que fue rechazada, hizo otra oferta en el mes de junio y cada rechazo significaba que él iba cediendo un poco. Yo tengo todo un cuadro de lo que fueron las ofertas, las contrapropuestas de los acreedores y el adecuarse. Finalmente, él terminó aceptando casi en su totalidad las exigencias de BlackRock y de todos los fondos de inversión y negoció empezar a pagar en diciembre del 2024. Ahora, yo siempre he dicho en los medios que me han convocado, muy pocos, excepcionalmente este es uno de ellos, que la deuda igual no se puede pagar. la Argentina no tiene capacidad para pagar su deuda porque no tiene recursos que están totalmente comprometidos. Entonces, salvo que se produzca una explosión que permita un ingreso de divisas descomunal o inversiones genuinas, controladas, que generen riqueza, pero sabemos que eso es una utopía, porque acá vienen, invierten un peso y se llevan a 50. Entonces, la Argentina tiene un gran problema porque no la puede pagar, no la va a poder pagar y ahora va a ser un acuerdo de facilidades extendidas por 10 años y que seguramente va a tener que volver a renegociarlo dentro de 3 o 4 porque en este momento cuando uno analiza las cuentas públicas, hoy cuando venía para acá, me fijo en el último boletín del Banco Central. El Banco Central tiene 42.000 millones de dólares de reservas y tiene 45.000 millones de letras de LELIC emitidas casi al 48% de interés y tiene pases pasivos que se pagan cada dos días por 40.000 millones de dólares. Es decir que si uno suma los pases pasivos, suma las otras obligaciones del banco y las LELIC que son letras que se cancelan y se refinancian cada 7 días y que compran los bancos que hacen el gran negocio, el Banco Central está... Es decir, una auditoría genuina y diría este banco es absolutamente insustentable, no puede funcionar. Pero bueno, acá lo que pasa es que hay dos visiones. La visión es de la oposición que dice que el gobierno este es un desastre, que no tiene plan, es cierto, no tiene plan y el Fondo Monetario le exige al gobierno un plan. Le exige un plan y el presidente Fernández dice que él no cree en los planes. Entonces uno dice ¿y esto cómo se va a arreglar? ¿Cómo se va a compatibilizar? Por otro lado, hay grandes diferencias. Los del gobierno anterior dicen que la plata del fondo sirvió para pagar deudas anteriores. El Frente de Todos dice que no, que la plata íntegramente se fugó. Y la realidad es que a que no se haga una auditoría completa de la deuda, ninguna de esas dos afirmaciones puede tomarse como valedera. Acá tengo un comunicado de la Asociación Madre de Plaza de Mayo que en las vísperas del 17 de octubre emitió un largo comunicado refiriéndose a la deuda externa y especialmente a la responsabilidad de Macri. Y en uno de los párrafos más incisivos dice en la Argentina no quedó ni uno solo de los dólares que le prestaron a Macri. Ni en hospitales, ni en escuelas, ni en universidades, ni en centrales eléctricas, ni en caminos, ni en nada. Esta plata la usaron ellos mismos para la fuga descontrolada a sus bolsillos. Por lo tanto la deuda es ilegítima e ilegal. ¿Estás de acuerdo con la madre de Plaza Mayo o algún desacuerdo? No, no, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por la sencilla razón de que hace poco tiempo un fiscal amigo me decía una cosa que es cierta. Esta gente que dice eso supone que los dólares del Fondo Monetario vinieron marcados con un sello que decía Fondo Monetario y que estaban los amigos de Macri con las baligas esperando para llevárselos. Es una cosa muy elemental y que no guarda ningún tipo de rigurosidad sobre lo que son este tipo de préstamos. Por eso lo que decía recién es que hasta que no se haga una auditoría y no entiendo por qué el gobierno no la hace no se va a poder determinar esto. Y sería tan importante lo de la auditoría por lo siguiente porque el artículo sexto de la Carta Constitutiva del Fondo establece que cuando el Fondo advierte que los fondos que presta se fugan al exterior tiene obligación de advertirle al gobierno y para que termine con la fuga. En caso de que el gobierno no lo haga tiene que sancionarlo y cortarle el flujo de fondos cosa que el fondo no hizo. Y si eso es así o sea si eso se puede probar el gobierno argentino tiene un recurso notable según el artículo 9 de la Carta de la Convención Internacional que maneja los organismos internacionales establece que en caso de un conflicto con un instituto como el fondo el gobierno puede ir a la Corte de la Haza pedir una opinión consultiva de cómo el fondo procedió en esto y la opinión que emita la Corte es de cumplimiento obligatorio para el fondo. ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Porque no está seguro que la plata se fugó? ¿Que se fugaron 86 mil millones de dólares? Es una realidad. Pero yo he visto las cuentas en el Banco Central y ahí está discriminado qué se hizo con la plata del fondo. Entonces ese es el informe aparente del Banco Central. Una auditoría exhaustiva podría determinarlo categóricamente. Ahora tirar así se fugó la plata como dicen las madres pero bueno claro las madres sostienen al frente de todos y van a sostener cualquier cosa que al frente de todos sea equivocada o no ¿no es cierto? lo que saco en limpio de lo que has dicho hasta ahora es que la deuda ha crecido entonces la deuda esto es un hecho real nadie lo puede negar ¿cuál es a tu juicio la responsabilidad de Macri en el crecimiento de la deuda y cuál es la responsabilidad del gobierno? Si es que se puede si es que se puede especificar concretamente cuál es el tipo de responsabilidad de cada uno. Bueno la responsabilidad de Macri desde ya es total por lo siguiente porque la pena se asumió lo primero que hizo es decidir pagarle a los fondos buitres y si bien a los fondos buitres había que pagarles lo que estaban reclamando en el juzgado de Tomás Griesa porque había una sentencia la Argentina se había presentado había apelado le ha habido mal en todo entonces no tenía otra opción pero lo de Griesa eran 3.000 millones de dólares o un poco más pero el gobierno pagó más de 12.000 millones de dólares de dinero que no estaba ejecutado inclusive pagó a los bonistas que lideraba Stock y a través de un estudio minucioso que hicieron dos auditores del Banco Central y que enviaron a la Fiscalía Federal número 6 en la causa de la deuda que inició mi padre y que yo sigo ahí los peritos han establecido que hubo pagos que se hicieron que no se deberían haber pagado pero ahí empieza todo el proceso de endeudamiento de Macri porque él sostenía que no se podía gobernar sin deuda y es tan demencial ese proceso que hay algo que a mí me llamó profundamente la atención y no sé si fue un descuido o no pero cuando se emitió el bono a 100 años en el 2017 en la en lo que se llama técnicamente el inclusur del bono o sea es una advertencia que el gobierno hace a los que van a comprar los bonos entonces en esa advertencia si uno quiere colocar un bono va a decir que la Argentina está fantástica que todo anda bien que vamos a crecer bueno en esa advertencia el gobierno decía exactamente lo contrario decía que la Argentina tenía problemas sociales que había en los aumentos tarifarios habían generado muchos conflictos que la situación iba a producir conflictos inminentes y que fundamentalmente lo dice al final la deuda no se iba a poder pagar a pesar de eso el bono se colocó en 24 horas en 4 bancos y estos bancos a la semana lo negociaron obteniendo una diferencia importante porque claro el bono tiene una tasa de interés del 7,75% que en dólares es una dispara es una barbaridad y además a 100 años eso iba a significar un pago de intereses sobre 2.750 millones de más de 20.000 millones de dólares de intereses más allá de que la refinanciación permanente de eso podía generar mucha más plata ahora eso es responsabilidad de Macri pero esa responsabilidad es porque él emitió los bonos porque negoció con los acreedores porque los colocó y qué me decís Germán del Congreso de la Nación que le autorizó hacerlo porque Macri no hubiera podido emitir esos bonos si no hubiera tenido la autorización del Congreso Nacional supongo que te hace una pregunta estrafalaria pero me gustaría saber la fecha de esa autorización del Congreso no, no el Congreso le autorizó a Macri en el 2016 2017 2018 toda la deuda que le emitió a través de las diferentes leyes de presupuesto la ley de presupuesto en el presupuesto el gobierno pide autorización para emitir bonos y para endeudarse en el presupuesto del 2017 2018 2019 el Congreso Nacional le autorizó a Macri todo el aumento de la deuda que él colocó acá por este programa pasó un periodista que se llama López Macías él escribió hace unos 4 o 5 años un libro que se llama Socios y se dedica específicamente a la legislatura porteña que es ese libro documenta con pelos y señales los negocios que tuvieron en conjunto macristas y kirchneristas vos dirías que en el Congreso de la Nación pasó algo parecido mira no sé si pasó algo parecido pero claro yo lamentablemente no tengo una visión muy condescendiente con los miembros del Congreso de la Nación porque yo trabajé 4 años en diputado y 6 en el Senado y he visto cosas horripilantes he visto negociaciones a oscuras he visto pactos encubiertos y fundamentalmente la ignorancia de aprobar un presupuesto sin establecer claramente para qué se iba a hacer tal o cual cosa entonces cuando ve uno las facultades del gobierno para endeudarse claro el argumento es hay que cubrir el déficit fiscal entonces ¿qué es lo que sostiene el macrismo? precisamente que ellos emitieron deuda porque había déficit ahora yo me acuerdo que en la década del 90 cuando se hizo el plan Brady del 92 y la deuda iba a desaparecer según Domingo Cavallo y la deuda no desapareció sino que empezó a crecer cuando vos analizabas los presupuestos veías que entre lo que entraba y lo que salía la Argentina tenía superávit fiscal primario pero cuando se incorporaban los intereses que había que pagar de la deuda ahí había déficit y para cubrir ese déficit se volvían a emitir bonos soberanos eso es lo que ha pasado durante todo el gobierno de Macri entonces hay una deuda enorme de arrastre de todas las décadas anteriores que produce un déficit fiscal enorme entonces el pretexto es hay que cubrir el déficit y para cubrir el déficit de 20 se emiten 40 y así esto crece 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 y llegó a lo que terminamos en el 2019 con una deuda de 323 mil millones de dólares porque además esa deuda de 323 mil en diciembre de 2019 era 340 en el mes de julio de ese mismo año lo que pasa que con el aumento del dólar la deuda en pesos se licuó por eso es que la deuda de julio que era 340 bajó a 323 pero de todas maneras yo creo que el endeudamiento de Macri fue el mayor endeudamiento de las últimas décadas excepto la del 90 en uno de tus escritos hay una frase que me llamó la atención una palabra que me llamó la atención decís hablas del insólito préstamo obtenido por Macri ante el Fondo Monetario Internacional ¿por qué insólito? primero porque el fondo jamás prestó una cifra semejante a ningún país es inédito el monto porque le dieron 44.500 pero el monto total eran 57.000 millones de dólares segundo porque el fondo sabía a través de los documentos que emitía que la deuda no se iba a poder pagar y mucho menos en los plazos a los que se comprometió el gobierno tercero porque el fondo estaba dando al argentino un préstamo que excedía nueve veces los derechos especiales de giro que tenía la argentina en el fondo pero claro hay una realidad el fondo puede dañar a cualquier país a través de sus políticas de ajuste condicionalidades y sabe que nadie le puede hacer absolutamente nada porque tiene todas las inmunidades sabías y por haber mucho más que un país soberano a esto se suma que como digo siempre el ministro Dujovne que fue el que firmó el acuerdo con el fondo en ese momento era gobernador del fondo monetario internacional en representación de la argentina de bolivia y de chile y en consecuencia tenía inmunidades totales y las tiene de todo lo que él hubiera hecho en relación a una operatoria del fondo entonces claro con este tipo de estructura legal que nunca se ha cambiado porque no solo una de las cosas que siempre me llamó la atención analizando la estructura legal del fondo es que el fondo lo integran 190 países y ninguno alguna vez quiso modificar esto inclusive la señora Cristina Fernández de Kirchner en el 2009 firmó un documento hablando de que había que aumentar las potencialidades del fondo y en el 2013 mandó un proyecto al Congreso de la Nación para aumentar los derechos especiales de giro y ahí hablaba que el fondo es una institución importante que hace tales y cuales cosas entonces yo estoy cansado del doble discurso que se critique al fondo públicamente pero que se firmen documentos que nadie conoce donde se aprueba la labor del fondo en el año 2000 el juez Ballesteros le dio la razón a tu padre y sentenció que la deuda era entre otras cosas fraudulenta ¿qué pasó con ese fallo? con ese fallo no pasó absolutamente nada porque el juez cometió el error de mandarlo al Congreso es decir un juez no tiene por qué mandar un fallo al Congreso para que el Congreso se ocupara supuestamente de negociar la deuda el Congreso lo tiró a la basura o lo mandó a un archivo y un amigo mío el ingeniero Moisés de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros hizo una búsqueda de dónde ha habido a parar el oficio Ballesteros y estaba perdido en un archivo con un nombre no identificable con la intención de que eso no supiera nada posteriormente al fallo Ballesteros el fiscal Federico Delgado pidió al juez que enviara las actuaciones a la Procuración del Tesoro para que el Procurador actuara estableciendo juicio de responsabilidad en ese momento gobernaba Fernando de la Rúa y el Procurador del Tesoro dijo esta es una acción hecha por un particular no por el Estado Nacional y en consecuencia nosotros no podemos actuar claro después de la muerte de mi padre yo seguí adelante para investigarnos porque el fallo se refería únicamente a la deuda de la dictadura 76-83 yo seguí adelante con todo el proceso para investigar todo lo demás proceso de canje la deuda con el Club de París el Plan Bred y etcétera he contado con la ayuda inestimable del fiscal Delgado que ante cada presentación mía en las subesas de presentaciones se aportan elementos pero el juez se limita a archivar archivar los papeles y no tomar ningún tipo de decisión en un proceso Germán que yo te diría que por la magnitud que es la deuda es el más importante que hay en la justicia respecto a la economía del país o sea porque bueno si la causa de los cuadernos los que se chorean López supuestamente Baez y todo lo demás pero en la causa de la deuda hay un hecho fundamental se toca la estructura corrupta de décadas y uno de los elementos que vos nombraste al principio cuando hablaste de la estatización de la deuda de Cavallo que hizo Cavallo es porque en esa causa hay la reconstruyó porque es decir cuando asume Alfonsín al poco tiempo el ministro Gnispun ordena una auditoría de la deuda privada en el Banco Central esa auditoría se desarticuló en el 85 porque estaba mostrando no es que el gobierno hubiera aliviado las deudas vos has sido muy prudente de estas empresas no, no estas empresas crearon deudas ficticias que no existían y se la transfirieron al Estado para enriquecerse ilícitamente esa auditoría desapareció del Banco Central y yo la reconstruí precariamente porque conocí a dos auditores a tres auditores que tenían duplicados oficiales de la auditoría que habían hecho y ellos no solo los presentaron a la justicia sino que fueron declararon y contaron de Cargill de Techin de las empresas de Cidecoamericana de Sogma de Fiat Sebel de Alpargatas de Celulosa de todas las grandes empresas que supuestamente les interesa el país y siempre terminan perjudicándolo y para que tengas se tenga conciencia de la enormidad que era esta deuda en el año 1984 el Banco Central informó que esa deuda trucha mayormente trucha eran 23 mil millones de dólares la mitad de la deuda que había dejado la dictadura al gobierno de la democracia por este programa han pasado varios referentes de los partidos de izquierda y también economistas independientes como Julio Gambina José Castillo el propio Jorge Alcamira y tantos otros a todos les formulé la misma pregunta ¿qué pasa si hubo un gobierno y que diga no pago nada no le pago nada no quiero pagarle no le debo nada y quiero poner la plata al servicio del pueblo todos contestaron lo mismo Gambina Castillo Altamira y otros no pasa nada no pasa nada y esta pregunta hoy se la formuló nada menos que al doctor Alejandro Olmos Gabona ¿qué pasaría hoy si Alberto Fernández le agarra un ataque de lucidez y dice no pago nada? lo que pasa Germán que en un sistema capitalista como el que tenemos atado al fondo monetario al banco mundial eso no lo pueden hacer pero en el supuesto que en un acto de demencia lo hicieran yo siempre yo dije lucidez y vos decís demencia y si porque en el sistema capitalista sería algo demencial hacer eso pero yo tengo dos elementos concretos para demostrar que todas esas amenazas todas esas cosas que dicen son para tomar las compilas porque el primer elemento que tengo es porque eso lo hizo Correa en el 2008 en Ecuador en Ecuador cuando yo era asesor de él y después de ser miembro de la auditoría y empezó a negociar a largo plazo con los acreedores no contando con el apoyo de ningún país latinoamericano y el segundo tema es cuando se declaró el default en el 2001 a través de el presidente Rodríguez Sá la Argentina dejó de pagar su deuda desde el 2001 hasta el 2006 cuando empezaron los pagos después del canje de Kirchner en el 2005 ¿qué pasó del 2001 al 2006? la Argentina creció creció el Producto Bruto Interno creció la inversión extranjera directa y toda esa catástrofe que nos dicen no se produjo pero claro uno de los mitos es no se puede pagar claro uno de los mitos es que no se no se debe dejar de pagar hay que honrar la deuda yo siempre digo las deudas no se honran se pagan si se deben y si no se cuestionan y el problema es que aquí ningún gobierno quiso auditar la deuda ningún gobierno ni siquiera fue al jugador de Ballestero a decir bueno a ver qué elementos hay para tratar de discutir y enfrentar a los acreedores algo más cuando vos tenés una deuda por un contrato alquiler o con alguna persona y tenés un garante cuando el garante paga porque el deudor principal no pudo pagar si el deudor principal después tiene posibilidades de pagar el garante le reclama que le devuelva la plata siempre me he preguntado cómo es posible que el gobierno argentino haya pagado deuda de empresas importantes y solventes y jamás les haya reclamado el dinero que pagó por ellas enfrentando al gobierno de Macri cómo es posible que no lo haya llamado a Macri y bueno Mauricio Mine nosotros el gobierno argentino ustedes dejaron una deuda estatizada en 1982 de 300 millones de dólares el Estado Nacional ha pagado esa deuda de ustedes que no correspondía pagar porque además en las perillas que hicieron se mostraron cosas horripilantes de cómo se había manejado todo eso nosotros hemos pagado esa deuda a través de décadas así que bueno empieza a devolverle al Estado lo que el Estado pagó por una deuda que no debía haber pagado vos mencionaste a Correa y comparaste un poco a Ecuador con Argentina Argentina no tendría más espaldas más espaldas anchas que Ecuador para aguantar cualquier cosa si no paga la deuda pero por supuesto yo te estoy hablando de un país como Ecuador que es 12 veces más chico que la Argentina que lo único que exporta es petróleo flores y camarones la Argentina tiene una estructura económica que es incomparable pero claro si no hay decisión política de hacerlo es que ¿sabes lo que pasa? mirá cuando yo estaba en la Cámara de Diputados uno de los primeros proyectos que preparé es crear una comisión investigadora para evitar la deuda costó meses de que se tratara de una comisión y que finalmente se aprobara costó meses que fuera la otra comisión de presupuesto y Hacienda y finalmente se aprobó y después ya Firiquito y en todos los proyectos que presentó Pino que yo redacté jamás conseguimos no que fuera discutido en el plenario ni siquiera en las comisiones y en ese momento gobernaba el kirchnerismo entonces mi pregunta es señores ustedes jamás quisieron auditar la deuda jamás quisieron identificar a los deudores jamás reclamaron a los acreedores privados la deuda y esto se lo escribí a Cristina Fernández de Kirchner en el 2012 y siempre digo lo mismo hubiera preferido que no me hubiera contestado nada porque entonces hubiera pensado bueno se perdió la carta la tiró a la basura pero no el doctor Oscar Parrilli en nombre de ella me contestó hablando maravillas de la investigación que había hecho mi padre sobre la deuda que habían tomado nota de lo que yo decía pero que como el Congreso de la Nación había aprobado todo el proceso de endeudamiento no había nada que hacer a esto se suma un detalle más que lo mismo hice cuando asumió Alberto Fernández le mandé una larga carta diciéndole acá hay una serie de elementos que servirían al gobierno para recuperar parte de lo que se ha pagado para enfrentar a los acreedores de otra manera ni siquiera tuvo la gentileza de acusar recibo y hace tres meses recibo una carta certificada del Ministerio de Economía sin firma sin firma con un texto que decía que le había sido derivada de la presidencia una nota que yo había enviado en enejo del año pasado y que iba a ser tomada en consideración oportunamente una tomadura de pelo en un nivel muy alto como el que estás utilizando yo bajo bajo al hombre al hombre de la pie al hombre de la calle el hombre de pie del hombre de la calle salvo la derecha el hombre de pie el hombre de la calle peronista kirchnerista de izquierda el hombre de la pie en su inmensa mayoría dicen la calle gritan la calle no hay que pagar la deuda externa no hay que pagarla y han acuñado una expresión popular como si el fondo quiere guita que vaya a laburar si el doctor Alejandro Olmos Gaona fuera hoy presidente o ministro de economía ¿cómo hacés? ¿qué dirías vos? ¿no pagamos? ¿cómo te manejarías? ¿cuál sería tu decisión inmediata sobre ese tema? primero emitir un decreto para auditar la deuda primero segundo suspender todos los pagos de la deuda y decir señores primero vamos a hacer un relevamiento total de lo que es la deuda y vamos a ver cómo negociamos si hay algo que pagar tercer punto instrucciones a la procuración del tesoro a los efectos de la procuración del tesoro inicia acciones contra todos los deudores privados reclamando de la plata que el Estado pagó por ellos y respecto al fondo monetario que diría que es lo más complicado es decir los señores del fondo lamentablemente la Argentina tiene una experiencia negativa con ustedes ustedes han hecho esto, esto, esto han incumplido su carta constitutiva entonces voy a pedir a la corte de justicia de la Haya que emite una opinión consultiva para que establezca cómo procedieron ustedes y sobre la base de lo que diga la corte veremos qué hago sin perjuicio de que eventualmente pueda conseguir retirarme del fondo monetario internacional porque bueno Perón no quiso nunca ingresar al fondo porque sabía los condicionamientos que el fondo debía imponerle ahora lamentablemente perdón a esto se suma Germán que el problema es que acá no es sólo la deuda acá uno tiene que hacer una especie de de hecho sistémico de combo de cosas porque no hacemos nada con decir bueno no pago esto si tengo una ley de entidades financieras que permite que se vaya toda la plata sin control una ley de inversiones extranjeras que permite que los que tienen empresas en la Argentina se lleven toda la plata afuera sin ningún control y que son leyes firmadas por el dictador Videla y por su ministro Martínez de Hoz es decir cambiaría inmediatamente un conjunto de leyes como la la carta orgánica del Banco Central la ley 24 de administración financiera para que hasta el menor préstamo que la Argentina contrate si tiene que contratar pase y sea discutida por el Congreso es decir todo un conjunto de cosas porque uno no puede decir no no le pago al fondo y nada más con eso no hacemos nada porque perdón un detalle más también hay que tener en cuenta que la Argentina hay empresas argentinas que necesitan insumos extranjeros y eso hay que pagarlo con créditos o con plata líquida si no hay plata líquida necesariamente tenés que recurrir un crédito esta es una suposición y las suposiciones son en fin pueden ir a parar a cualquier lado pero la formula igual ¿por qué en este momento preelectoral donde este tema debería ser uno de los temas básicos el tema no aparece pero por ningún lado salvo en la izquierda salvo en la izquierda y más o menos en general el tema no aparece un tema básico como el que estamos planteando en este momento como el que estás planteando vos no aparece ¿qué suposición haces? ¿qué hipótesis podés decir con respecto a esto? mira respecto a los medios a los dos grandes medios que sabemos cuáles son la Nación y Clarín es decir hay un hecho muy concreto ellos son los dueños de papel prensa papel prensa recibió avales del gobierno durante la dictadura militar y ahí quedaron jamás se pagó y a esto se suma que ellos integran un conjunto de lobbies empresarios que defiende los intereses que les dan publicidad y que de alguna manera los sostienen y es tan alevoso el planteo que ellos tienen respecto a la deuda por eso tratan de invisibilizarla es que cuando en el año 2001 los decanos de 32 facultades de derecho de las universidades nacionales emitieron un pronunciamiento para reformular el problema de la deuda y auditarla la Nación sacó a las 48 horas un virulento editorial diciendo de cómo era posible que los decanos de la facultad de derecho cuestionaran el pago de la deuda y quisieran auditar la deuda eso por un lado por otro lado los medios que responden al actual gobierno es como que están convencidos de que la deuda que arregló Néstor y después Cristina en el 2010 fue el paradigma de la gran solución cosa que no es cierto porque si no no hubiera quedado una deuda de 240 mil millones de dólares a esto se suma que si bien la deuda externa bajó bajó a qué costo se pagó a los bancos acreedores con dinero del fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES al que se le dio papelitos se pagó con fondos del banco de la nación al que se le dio papeles se pagó con fondos del banco central al que se le dio letras intransferibles a 10 años de plazo entonces se cambió una deuda por otra que por supuesto es más fácil de manejar porque a los jubilados los podemos bicicletear eternamente no al Citi ni a Goldman Sachs ni al Chase Manhattan Bank pero de todas maneras es decir ningún gobierno enfrentó el problema de la deuda como debía haberlo hecho entonces claro en este momento todos los medios los oficiales y los que responden al estándrome financiero dicen que hay que negociar y yo no sé si te acordás que cuando Martín Guzmán el año pasado acordó con los bancos con los fondos de inversión excepto los medios de izquierda todos los medios ámbito financiero Página 12 La Nación Clarín los ex ministros endeudadores todos encantaron aplaudieron que el ministro finalmente había arreglado con los acreedores para pagar la deuda eso no te dice algo en estos días se han conocido cifras cifras sobre la dura situación socioeconómica que vive el país yo simplemente agrego un par para no atosigar a la audiencia como diría Isabel uno de cada tres hogares está en situación de pobreza en la Argentina de hoy uno de cada tres hogares está en situación de pobreza la canasta básica oficial es de alrededor de 60 mil pesos mensuales y el ingreso familiar promedio de los hogares pobres no llega a 30 mil la cifra exacta que dio el INDEC es 29.567 José Pablo Feinman publicó una nota que algunos se escandalizaron la tituló con este título perdón por la redundancia peronismo con hambre no es peronismo ¿qué opinas vos? es cierto porque en la época de Perón la participación del sector asalariado en el en el producto bruto era el 49% casi el 50 el índice de pobreza no llegaba al 4,5% y ahora tenemos un índice de pobreza del 45% pero este es otro de los temas está bien que existió la pandemia y todo lo demás pero Macri se fue con el 32 ahora es el 45 ¿y cuál es la justificación? entonces es decir tenemos que plantearnos que acá hay dos sectores políticos que están enfrentados que ambos son responsables de lo que ha pasado y de lo que sigue pasando aunque cada uno le echa la culpa al otro y esto que vos decís de la pobreza imagínate cuál es la jubilación mínima en este momento 23.000 pesos ¿qué significa que un jubilado viva con semejante cifra exigua? en este momento dicen que hay más de 14 millones de chicos que están en condiciones de extrema vulnerabilidad o sea carecen de los recursos básicos y el gobierno habla de planes habla de que en dos años vamos a salir adelante es decir vende humo vende humo porque por supuesto no puede arrojar elementos contundentes que demuestren que la Argentina está saliendo adelante y para mí lo fundamental es analizar las cuentas del Banco Central ahí te das cuenta la inviabilidad de este proyecto más allá de las palabritas y otra de las cosas que siempre me ha sorprendido es que los funcionarios no se ponen de acuerdo el año pasado cuando fue el presupuesto 2021 Martín Guzmán dijo que el índice inflacionario iba a ser del 29% en la misma fecha que Guzmán decía que iba a ser el 29 el Banco Central en su página web decía que iba a ser el 51 ahora Martín Guzmán mandó otro mandó otro presupuesto donde se establece que la inflación va a ser del 31 en la página web del Banco Central hoy dan una inflación interanual del 51% entonces cuando ves que hay un conflicto en funcionarios de ese nivel el titular de la autoridad monetaria dice A el ministro de economía dice B el ministro de economía dice que estamos negociando bien con el fondo y el embajador de Estados Unidos que algo debe saber de lo que se está negociando dijo que acá si no hay plan no va a haber acuerdo de ninguna naturaleza entonces estamos en un tembladeral con un futuro oscuro y que no sabemos a cuál va a ser el destino de eso y a mí lo que me llama la atención y disculpa que que me extienda es que hay cosas que se podrían hacer y yo no sé si no se hacen por miedo o no se hacen porque bueno como no las no se me ocurrió a mí no lo hago y te cuento un detalle de mi autoría yo tengo un amigo mío que es funcionario de un banco muy importante entonces un día me dice mira estuve haciendo un estudio y se podría hacer un banco previsional transfiriendo todos los activos del fondo y garantías o también ANSES al banco y el banco que le entregue al fondo acciones por lo que entrega y a partir de todo un estudio que hicimos él y yo yo desde el punto de vista legal y él desde el punto de vista financiero hicimos una elaboración por la cual ese banco previsional podría constituirse en uno de los bancos más importantes del país mucho más importante que el Banco de la Nación y para dar préstamos a jubilados a pequeñas y medianas empresas a emprendedores se lo mandé a varios funcionarios silencio absoluto porque si me hubieran dicho no mira esto es imposible no funciona entonces claro acá yo siempre recuerdo una frase de Galbraith en la sociedad opulenta cuando dice siempre los economistas piensan de manera convencional a través de sus fórmulas que han estudiado que conocen y siempre hacen exactamente lo mismo carecen de creatividad es decir les falta perspectiva de ver el futuro y prefieren ir a lo seguro y así producen las crisis que producen nos queda poquito para cerrar el bloque pero una pregunta que tengo necesidad de formulártela auguran tiempos sombríos la derecha más dura y sus corifeos mediáticos hablan de desabastecimiento e hiperinflación y asustan a los sectores más timoratos de la clase media con el fantasma de la pueblada con el fantasma de la eclosión social los intelectuales de la derecha comparan esto con el rodrigazo del 75 en tiempos del dúo Isabel López Rega o con lo que se vivió en el último tramo de la presidencia de Alfonsín muy brevemente y muy sintéticamente como veis vos el panorama de este momento yo no creo que se llegue a lo de Alfonsín pero que indudablemente los supermercadistas importantes los formadores de precios ya están tomando los recaudos necesarios para ver como zafan del control de precios que por otro lado es una medida coyuntural que va a tener atados esos precios durante tres meses y el INDE cuando dé el índice de aumento de precios no va a dar lo que da siempre pero que la conflictividad social está cada vez mayor yo lo veo cuando recorro el Conurbano cuando he ido hace poco tiempo a Monte Carlo a Misiones cuando veo la pobreza en todas partes la gente está exasperada y muchos que votaron en contra del frente de todos no votaron porque crean ni en mi ley ni en el frente ni en el junto por el cambio y nada votaron yo creo que por furia por reacción diciendo algo tienen que hacer y que hizo el gobierno excepto de ese cambio cosmético de ministros absolutamente nada que medida importante a los jubilados les iban a dar un bono de 7000 pesos no les dieron absolutamente nada iban a dar un nuevo IFE tampoco y vos fijate que cuando dicen no estamos en continuidad de dar el IFE la Argentina el año pasado pagó en concepto de intereses de las letras que emite el Banco Central un billón 200 mil millones de pesos billón con B larga billón con B larga entonces ¿por qué se puede pagar la especulación financiera y no se puede pagar a la gente que necesita cosas vitales para sobrevivir? 17 horas casi 59 minutos en la República Argentina esto es Leña al Fuego que conduce quien les habla Herman Schiller hoy con una destacadísima personalidad aquí en el estudio de Radio Rebelde el doctor Alejandro Olmos Gabona les reitero los números telefónicos para enviar mensajes o Whatsapp 155 595 6367 o 154417 3069 reitero 155 15 perdón 155 595 6367 o 154417 3069 vamos a una pausa de alrededor de 3 minutos y volvemos con más Leña al Fuego escucha yo vengo a cantar por aquellos que cayeron no digo nombre ni seña solo digo compañeros y canto a los otros a los que están vivos y ponen la vida sobre el enemigo ya no hay más secreto ni canto en el viento yo elijo yo elijo que sea el movimiento no digo nombre ni seña solo digo compañeros nada nos queda y hay solo una cosa que perder perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería camarada papel contra balas no puede servir canción desarmada enfrenta un fusil mira la patria que nace entre todos repartida la sangre libre se acerca ya nos trae la nueva vida la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita liberate hermano la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita liberate hermano la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita liberate hermano Noticias Economía Acuerdo de Precios Roberto Feletti dijo que el acompañamiento de los gobernadores fue pleno el secretario de Comercio Interior así lo manifestó tras una reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández con los mandatarios provinciales y parte de su gabinete de esta manera Feletti remarcó el acompañamiento manifestado para las medidas transitorias que está adoptando el gobierno nacional para contener la suba de precios por 90 días el funcionario dijo que el gobierno y los gobernadores coinciden en la necesidad de construir un gran acuerdo para contar con una canasta alimentaria amplia regulada de acceso masivo al entender que el consumo de los argentinos no puede estar sujeto a estas tensiones de precios salud 23 fallecidos y 1485 nuevos contagios en el país el ministerio de salud además indicó que son 631 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 36,4 en el país y del 42,3% en el área metropolitana Buenos Aires política Silvina Virts resaltó la importancia de que los estudiantes se alfabeticen digitalmente la secretaria de educación de la nación se refirió en Telam Radio al relanzamiento del programa Conectar Igualdad y señaló que permite un trabajo en la escuela pero también en la casa de los estudiantes la funcionaria de la cartera educativa advirtió que muchas veces se cree que los estudiantes son nativos digitales pero en realidad muchas veces son consumidores pasivos de nuevas tecnologías y que por eso es tan importante que se alfabeticen digitalmente Conectar Igualdad lo que se propone es digamos enseñar a los estudiantes lo que es la tecnología por un lado hacer consumidores inteligentes y por otro lado hacer productores de nueva tecnología aprender a programar aprender temas de hardware no solo de software y digamos por supuesto conocer todo lo que es este mundo que va cambiando muy de modo muy significativo en pocos años más información en www.trian.com.ar radio reverde la radio de todo en el laberinto en el laberinto pensadores nacionales pensadores nacionales y populares en el laberinto con la coordinación de Néstor Picone produce Federico García Blaya ordena el aire Elizabeth Machado de lunes a viernes a las 11 horas los calcaño juntos en el laberinto los jueves los jueves a las 7 de la tarde rebeldes por malvinas un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino rebeldes por malvinas jueves de 19 a 21 para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera la guerra suave todos los viernes 18 horas Male Saito Florencia del Castillo por AM740 Radio Rebelde escuchá la guerra suave literatura de trinchera acampando en la literatura nacional la guerra suave los martes de 18 a 19 horas en AM740 escuchá la voz del obrero el boletín semanal de los trabajadores y sus luchas análisis opinión y noticias la voz del obrero conduce Gustavo Galeano un programa con conciencia de clase luchó y volvió leña al fuego conducción Herman Schiller un clásico de la radiofonía combativa a partir del 15 de septiembre todos los miércoles de 17 a 19 por AM740 Radio Rebelde que el mundo va a cambiar nos dicen que cuando votemos nos escucharán si en cambio no votáis nos dicen los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán nos dicen con las manos libres para hacer su plan malditas elecciones decimos si la voz rebelde se domesticó malditas elecciones decimos quieren el gobierno y nosotros no menudos demagogos con sus perros de presa jugando como siempre al palo y la promesa malditos socialistas vendidos al patrón jugando con nosotros al gato y el ratón nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza nos habéis desterrado y matado también habrá que echar la cuenta de tantas injusticias la cuenta de la sangre y de la libertad la cuenta de la sangre y de la libertad 18 horas 7 minutos en la República Argentina y seguimos en Leña al Fuego que conduce Quinesanda Herman Schiller hoy con la destacada visita del doctor Alejandro Olmos Gaona antes de la pausa escuchamos solo digo compañeros por Daniel Vivietti dedicado a todos los que cayeron especialmente el gran combatiente Inca Tupac Amaru y ahora cuando volvimos de la pausa escuchamos malditas elecciones con letra y música del cantante español anartista Chicho Sánchez Ferlocio que fue escrito en 1999 y ya es un clásico de este programa yo diría que es uno de los temas que más han golpeado en toda la historia de Leña al Fuego cuando dice malditos socialistas por supuesto que se refiere a los socialistas de Felipe González queda a criterio del oyente interpretar este tema como quiera o transferirlo a nuestra actualidad bueno 18 horas 9 minutos en la República Argentina y ya tenemos en el aire nada menos que al doctor Héctor Polino Héctor buenas tardes Hermann Schiller te saluda hola buenas tardes que tal como te da el doctor Héctor Polino es un hombre de larga trayectoria en la política nacional y un luchador por el socialismo no por el socialismo que acaba de cantar Chicho Ferrocio un socialismo combativo bueno actualmente el doctor Héctor Polino es fundador y representante legal de consumidores libres y como tal está siendo convocado casi en todos los medios porque todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando con los precios y esa es la primera pregunta que te formulo destacado querido Héctor qué pasa con los precios muchos dicen que los precios máximos no pasa nada que en algunos supermercados nadie le lleve el apunte cómo ves esta situación qué información tenés bueno estamos ante una situación económica e inflacionaria muy complicada no desde ahora desde hace ya bastante tiempo desde hace muchos años la Argentina tiene un proceso inflacionario que está entre los cuatro países del mundo con mayor índice de inflación algo venimos haciendo muy mal desde hace bastante tiempo yo por ejemplo tengo los balances mejor dicho no los balances los porcentajes de inflación de los distintos países del mundo en el año 2020 hay una importante cantidad de países que no solo en el 2020 los precios no aumentaron sino que incluso bajaron y hay países que tuvieron inflación pero tuvieron un 05 el 1% 1,2% etcétera la Argentina tuvo el año pasado 36,1% y en este año en lugar de bajar el proceso inflacionario vamos a terminar el año con alrededor de un 50% de inflación y todo esto estos números están reflejando el empeoramiento de la calidad de vida de millones de argentinos porque cuanto más aumentan los precios como los salarios sobre todo de los trabajadores de aquellos que perciben el haber mínimo no aumentan en la misma proporción van perdiendo poder de compra ni que hablar de los jubilados sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo es el 70% de la clase pasiva entonces es importante que el gobierno tome algunas medidas y vayan frenando este proceso inflacionario yo tengo los datos concretos vos sabes que Consumidores Libres es una entidad que tiene 30 años de vigencia en la Argentina y desde hace más de 27 años venimos haciendo relevamientos de precios de diversos productos entre los cuales están los productos de almacén y de consumo cotidiano por los consumidores vos dijate en 5 días del mes de octubre desde el 15 de octubre al 20 de octubre en 5 días el aceite cocinero girasol de un litro y medio aumentó un 2,17% y el acumulado primero de enero 20 de octubre 80,43% de aumento arroz grano fino en 5 días 4% de aumento y en lo que va del año 64% la yerba la yerba mate en 5 días 3,84% de aumento el acumulado en el año 65,48% la leche sacheta aditiva en 5 días del 15 al 20 de octubre 4,28% y en lo que va del año 87% que salario de los trabajadores aumentó en esa proporción que haber de la clase pasiva ahora yo me pregunto las materias primas con las cuales se elaboran estos productos aumentan todos los días los salarios de los trabajadores que operan en el sector de la alimentación aumentan todos los días la carga impositiva aumenta todos los días las tarifas de energía eléctrica de gas natural el precio de las nastas del gasoil aumentan todos los días ¿cuál es la razón entonces para que estos productos de producción de fabricación nacional tengan estos formidables aumentos de precios? algunos dirán bueno algunos economistas del establishment dirán bueno pero es por la variación del tipo de cambio perfecto pero la variación del dólar tendría que incidir en el precio de aquellos productos que son importados o en el precio de aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado y en la medida que ese componente importado incide luego en la estructura de costos pero no luego repartar dolarizar el precio total del producto además el importador toma el valor del dólar al valor oficial luego muchas veces pretende colocar el producto en el mercado interno al valor del dólar paralelo con lo cual obtiene una ganancia extra adicional entonces frente a esta situación y las ganancias escandalosas que han tenido las empresas por ejemplo los números la simple claridad y la oculencia de los números evitan pronunciar palabras la empresa Molinos Río de la Plata de Pérez Compán que amenazó frente al anuncio del gobierno de congelar los precios por 90 días con un desabastecimiento bueno en la mitad del año 2021 en 6 meses la ganancia fue de 998 millones de pesos la ganancia bruta sobre venta aumentó del 29 al 33 por ciento la edema del grupo Black Bear en el primer semestre del 2021 tuvo una ganancia de 750 millones de pesos Alcor del grupo Pagani tuvo a nivel de todas las actividades del grupo no solo alimentos en el primer semestre del año 2021 8.807 millones de pesos es un escándalo ahora ponle el grito en el cielo porque el gobierno resolvió congelar el precio de 1437 productos desde el primero de octubre los precios que tenían el primero de octubre hasta el 7 de enero del año próximo y en el interior y viendo que otras medidas se van tomando para que el 8 de enero no exploten nuevamente los precios y bueno en la reunión que tuvimos hace pocas horas las entidades de defensa de los consumidores con el secretario de comercio interior Roberto Felitti ahí yo por ejemplo le dije que primero en el control de los precios de ese programa no sólo tienen que involucrarse los empleados de la secretaría de comercio interior del gobierno nacional porque en un país como la argentina que tiene la superficie territorial casi de un continente es imposible que ese conjunto de funcionarios pueda controlar lo que pasa en un supermercado en Tierra del Fuego o en Santa Fe o en Misiones o en Córdoba o en La Rioja en el interior de la provincia de Buenos Aires por ejemplo tienen que involucrarse las distintas áreas específicas las diversas áreas competentes que tienen los gobiernos provinciales en el control de los precios también tienen que involucrarse los defensores del pueblo que las distintas provincias tienen su defensor del pueblo muchos municipios también lo tienen y las entidades de defensa de los consumidores van a hacer lo que pueden también en el control ¿me escuchás? sí aquí en el estudio tenemos hoy una relevante personalidad como es el doctor Alejandro Olmos Gabona saludalo un fuerte abrazo creo que quiere o formularse alguna pregunta o algún comentario cómo no Héctor un gusto escuchar sus datos precisos y concretos ¿no es cierto? que muestran el manejo de las empresas que muestran las ganancias enormes que tienen y que se digan a cualquier tipo de control que es necesario en este momento lo que a mí me asombra es que excepto estos tres meses de congelamiento no veo a la vista nada que se haga después es decir no sé si ustedes han hablado con Feletti qué van a hacer o cómo van a resolver esto porque además me imagino que todo esto estará muy condicionado los resultados de las elecciones ¿no? sí bueno por ejemplo el Congreso Nacional aprobó hace siete años una ley que se denomina Observatorio de Precios esta ley muy importante porque permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento injustificado de precios de modo tal que el gobierno luego pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad la ley reitero tiene siete años de licencia recién hace unos tres meses la Secretaría la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno Nacional convocó a las distintas entidades de defensa de los consumidores para que deciden a los tres miembros que establece la ley en representación de las entidades para formar parte de ese observatorio de precios en la reunión que tuvimos los otros días con Felitti nos comunicó que van a poner inmediatamente en funcionamiento este organismo esto es muy muy importante porque esto permitiría determinar cada producto en especial en qué eslabón se produce la distorsión de precios es el productor es el fabricante es el mayorista es el intermediario es el minorista es el transportista con exactitud no lo sabemos lo que sí sabemos cuando vamos al supermercado o al negocio barrial todos los días a las 24 horas nos encontramos con que los precios han aumentado eso por un lado por el otro lado eso señala en la reunión que también había que poner en funcionamiento la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio yo cuando fui disputado nacional fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia que creaba un tribunal nacional en ese sentido la ley estuvo vigente más de 8 años nunca se constituyó ese tribunal y luego fue derogada en el mes de mayo del año 2018 el congreso nacional volvió a aprobar una nueva ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición entonces esa ley también crea un tribunal pasó el resto del año 2018 todo el año 2019 todo el año 2020 estamos terminando octubre del 2020 21 y no se designaron los cinco miembros integrantes de ese tribunal entonces reclamé que de una buena vez se ponga en funcionamiento esa ley como también que se ponga en funcionamiento la ley de góndolas que aprobó el congreso nacional y que es una ley muy importante porque entre otras cosas se establece que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos y que las empresas campesinas de economía familiar cooperativas y mutuales tienen reservado el 5% de los productos que fabrican no producen en las góndolas de los supermercados esto aumentaría la competencia y podría frenar estos desmedidos y permanentes aumentos de precios de modo que tuvimos una larga conversación el país tiene los instrumentos legales para enfrentar esta situación el problema es que no no se cumplen voy a dar un dato paradigmático que lo cuente la reforma de la constitución nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación no es a la ley una ley la constitución nacional ese defensor del pueblo de la nación por la constitución nacional tiene amplias facultades para defender a los usuarios de los servicios públicos para defender a los consumidores de distintos bienes y servicios en general ¿quiénes pueden creer? desde hace 12 años reitero 12 años estaba cante el cargo de defensor del pueblo de la nación en la ciudad de buenos aires tenemos el edificio está la infraestructura están los empleados que todos los meses lógicamente cobran el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo y el congreso nacional desde hace 12 años no ha elegido a uno de los numerosos candidatos y candidatas que fueron propuestos para ese cargo por diversos partidos políticos distintas organizaciones sociales etcétera ese es el problema de la argentina un país donde no se cumple la constitución nacional no se incumple no se cumplen las leyes vigentes y entonces los grandes grupos concentrados del poder económico actúan a su antojo remarcan impunemente los precios tienen ganancias escandalosas y no hay ninguna sanción porque las leyes vigentes no se aplican doctor Héctor Polino la verdad muy sustancioso lo tuyo muy significativo no se si el doctor Olmos quiere agregar algo quiero mandarle un abrazo a Héctor y además esto que decía recién me hace acordar a un libro que escribió un gran jurista Carlos Nino en 1992 que se llama Un país al margen de la ley donde muestra precisamente que acá hay normas que no se cumplen normas que se transgreden y si esto fuera de otra manera quizás las cosas estarían mejor un abrazo doctor totalmente de acuerdo yo conocí y traté a tu padre junto con Alfredo Bravo también diputado nacional pedimos en el congreso la constitución de una comisión investigadora de la deuda externa de modo que tengo un gran respeto por la tarea que llevó a cabo tu padre y por la que vos has continuado también con mucha solvencia y mucho prestigio muchas gracias un abrazo un abrazo yo también te doy un gran abrazo Héctor muchas gracias y seguramente en alguna otra oportunidad dedicaremos más espacio a tu magnífico concepto muchas gracias cuando vos gustes Fiermen mucha suerte hasta pronto hasta pronto gracias y vamos a vamos a los numerosos mensajes que tenemos Isabel Durán que ha invitado de lujo el de hoy una pregunta existe un paralelismo entre la deuda el hambre la soberanía alimentaria y la persecución a los mapuches por parte de los terratenientes y el poder político no creo que a la mayoría del pueblo le interese el tema de la deuda excepto a la izquierda el resto del pueblo muestra una gran resignación lo de las madres es re oportunista si uno de los elementos fundamentales que tiene que ver la deuda con las carencias que tiene el pueblo argentino es porque hace décadas pagamos alrededor de 10 mil millones de dólares de intereses todos los años y ese dinero podría servir para cosas fundamentales que necesita nuestro pueblo uno de los ejemplos claros es que en el presupuesto que se votó el año pasado en el Congreso a pesar de que el presidente Fernández dijo que se iba a privilegiar la salud sobre la economía uno analiza el presupuesto y ve que para salud y educación había destinado 330 mil millones de pesos y para pago de interés de la deuda 650 mil entonces como digo siempre una cosa son lo que se dice y otra cosa es lo que se hace y lo que se firma y si uno debiera ese dinero y no fuera cuestionable y bueno lamentablemente tendríamos que hacer cargo a las obligaciones pero cuando esa deuda ha sido fraudulenta y está sospechada a través de todas sus refinanciaciones de cosas que no cumplieron el orden legal de la república indudablemente es una enormidad y la gente no tiene conciencia de cómo la afecta en su vida cotidiana en sus necesidades en los salarios que perciben en todas las dificultades que tiene cualquier habitante de nuestro pueblo hoy la liga argentina por los derechos del hombre es la decana de las organizaciones de derechos humanos en argentina nació en diciembre de 1937 y fue fundada entre otros por Elizondo de la torre actualmente uno de sus uno de sus objetivos es luchar por la libertad de los presos políticos entre otros uno de los abogados que integra hoy la liga argentina por los derechos del hombre uno de los uno de los más antiguos es el doctor Héctor Trachtenberg que nos envió este mensaje dice estimado herman al fin pude escuchar tu programa en este nuevo periodo muy bueno como siempre pese a que el audio llegaba muy bajo y con interferencias la liga argentina por los derechos del hombre también tiene un programa por radio rebelde los sábados de 12 a 14 y también solemos 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 sufrir esos problemas técnicos te dejo un gran saludo y mis felicitaciones si podés pasar este mensaje en la próxima emisión así me contacto con tantos viejos amigos que sé que te escuchan y hace tiempo no veo por el aislamiento de la pandemia pero también por desencuentros políticos que no deberían interferir en los afectos bueno también sirve para algo que programan para unir amigos ¿no? Gabriel Taylor acá tenés el porqué del interés mediático por los terroristas mapuches por supuesto terroristas mapuches lo ponen entre comillas acá tenés el porqué del interés mediático por los terroristas mapuches el 23 de noviembre del 2021 vence la ley que prohíbe echarlos de sus tierras y las familias aristocráticas de siempre ya están organizando cómo cómo repartirlas se parece un poco a lo que hizo Roca ¿no? y que después de la conquista la llamada conquista del desierto surgió la sociedad rural que se llevó un poco las tierras que sacaron a los indígenas complicado bueno Arnoldo de Almagro hace algunos días cuando saltó el escándalo de la de la Pandora Papers perdón de los Pandora Papers los grandes medios ocultaron la presencia de Mañeto Aranda Zaguier y Fontevecchia en paraísos fiscales eso pasó porque la mayoría del periodismo cipallo está al servicio de los sectores hegemónicos lo mismo había pasado antes cuando se supo lo de los Panamá Papers omitiendo descaradamente mencionar a Mauricio Macri ¿algo para acotar doctor? no me llama la atención eso porque bueno a mí no me llama la atención el hecho que lo oculten lo que sí me llama la atención es que los que los que divulgaron los Pandora los Pandora Papers son periodistas precisamente de La Nación de Clarín y de Perfil Oscar Lecuona que alguna vez estuvo en el equipo de producción de Leña al Fuego veo que la temática que van a abordar el próximo sábado esto fue enviado durante la semana veo que la temática que van a abordar el próximo miércoles es de primer orden una sugerencia para Olmos Gaona que convoque a organizarnos para abordar todos los temas de soberanía perdida como temas de conjunto la causa Mapuche es también otro robo de soberanía saludos Oscar Lecuona bueno yo precisamente publiqué un libro que me olvidé de traerte un ejemplar que se llama Deuda o soberanía los problemas ocultos sobre la dependencia donde ahí explico precisamente todo lo que tiene que ver con la soberanía argentina como la Argentina tiene una soberanía ficcional como la ha perdido porque en este momento todo lo que se hace y se firma con un inversor extranjero o con una empresa extranjera la Argentina siempre se somete invariablemente a lo que decidan en otros países y no en nuestro país violando el artículo 116 de la constitución que establece que ante cualquier conflicto es decir las litigios deberían hacerse acá un oyente suscribe su mensaje como Montalbano 2 Montalbano se debe referir a Montalbano el de la serie italiana muy buena serie italiana que se pasa por el canal de Europa bueno Montalbano 2 dice ya no confío en ningún partido político ni siquiera voy a votar en blanco simplemente no voy a votar total no pasa nada dice Montalbano 2 el doctor Ricardo Zambrano nos manda un largo mensaje lo leo completo como ese norma en este programa los pueblos originarios en América Latina África o en Medio Oriente entre palestinos y kurdos sobreviven haciendo oír su voz en Perú permiten el triunfo de Castillo en Bolivia derrotan el golpe de la Añez en Guatemala se movilizan a México y USA etcétera y después la aburecía habla de la violencia y el terrorismo indígena se olvidan del peso que pagaba el viejo Brown por cada oreja de indio que cortaban logrando la extinción de Onas y Alacalufes de Tierra del Fuego también se olvidan de la vieja costumbre inglesa de cortar el cuero cabelludo a los pies rojas y que después se aplicó a los invasores y todavía hay más muchos descendientes de esos pueblos viven hoy en Villa Miseria en donde son reprimidos como pasó en Guernica y en la Villa 31 de Retiro con el incendio de sus pertenencias incluido que debe hacerse como responder al estado terrorista con la autodefensa con respecto a esto Trotsky en su programa de transición nos dice lo siguiente frente a las provocaciones de esquiroles y represores hay que ponerles piquetes entrenados y preparados para hacerlo el término piquetero termina su mensaje el doctor Zambrano el término piquetero surgió de grupos que disciplinaban a la clase obrera para la huelga y después para la toma de fábricas eran los denominados piquetes de huelga entonces si ustedes quemaron mis ranchos prepárense para la respuesta señores Bernie Bullrich y asociados esto dice el doctor Ricardo Zambrano ¿ya tenemos la comunicación con Neuquén? no, todavía no hay algunos oyentes que mandan mensajes por Whatsapp y no ponen el nombre uno de estos es el que voy a leer ahora entonces leo nada más que los cuatro últimos números del Whatsapp que es 9831 y dice así el empresario Francisco de Narváez de la empresa Walmart no acepta la disposición de la Secretaría de Comercio respecto al congelamiento de precios de Narváez y Walmart atentan contra la comida de los argentinos son reverendos canallas no compre en Walmart dice este oyente cuyo número de Whatsapp los cuatro últimos son 9831 más mensajes parra parra Rafa Putin le va a hacer un monumento a Hugo Chávez extienda a la oligarquía mundial por el pensamiento socialista del comandante la obra trabajar a mano y completamente en granito tiene una altura aproximada de 6 metros de altura es una decisión del presidente ruso para homenajear al líder de la revolución bolivariana y esto me da pie para preguntarte cuál fue tu paso por Venezuela y por la cercanía de Chávez yo no recuerdo cuál fue tu cargo pero sé que estuviste en Venezuela yo estuve en Venezuela cuando en la reunión del ALBA en el año 2008 el 26 de de noviembre él lo acompañé a Correa a la reunión donde Ecuador en ese momento no era miembro del ALBA y Correa explicó lo que había sido la auditoría de la deuda y en ese momento Hugo Chávez se paró y dijo bueno sería bueno que nosotros hiciéramos lo mismo en Venezuela a los pocos minutos cuando terminó la reunión que duró un montón de horas yo me reuní con el ministro de finanzas de Chávez y relativizó la decisión que había hecho pública el presidente a mí me llamó la atención pero bueno la realidad es que Venezuela no auditó su deuda y yo después me expliqué por qué porque los planes sociales que había llevado a cabo Chávez los había hecho contando con fondos de los bancos norteamericanos emitiendo bonos soberanos y por supuesto él no podía auditar una deuda cuando necesitaba esos bancos para hacer determinadas obras importantes en Venezuela Clonco Jorge Labuel coordinador de la Confederación Mapuche del Neuquén buenas tardes Herman Schiller te saluda desde Radio Rebelde ¿cómo estás? Vale, bye Herman buenas tardes te saludo a vos y a los compañeros de la radio bueno obviamente la pregunta que cae Maduro es ¿cómo ves esta lucha que están librando los mapuches en la Patagonia? ¿cómo ves el conflicto y qué va a pasar en las próximas etapas si es que se puede prever qué es lo que va a pasar? Herman mi primer comentario es decirte que acá en la Patagonia no está pasando nada fuera de lo normal lamento tirarte la expectativa abajo pero acá en la Patagonia y hablemos básicamente de Neuquén Río Negro Chubut que donde están los conflictos contra el pueblo mapuche están ocurriendo cosas que ocurren desde no sé desde que desde hace décadas que es comunidades que defienden su tierra de todos los proyectos de desarrollo que quieren ingresar o de apetencia de terrateniente o la especulación inmobiliaria que se quiera apropiar de los mejores lugares y oh casualidad están aquí los mapuches pero eso es una continuidad que se va dando desde la última etapa de la democracia porque ningún gobierno ha querido abordar en serio la cuestión mapuche ahora ¿por qué de pronto en las últimas semanas el tema de los mapuche y la violencia y el terrorismo está en la etapa de los principales diarios de derecha porque eso es lo que hay que preguntarse porque no está pasando nada fuera de lo normal vuelvo a repetirte hay una comunidad que se denomina la que está en cuesta del ternero que está resistiendo una orden de desalojo y un bloqueo que ha hecho la policía para que no le pasen víveres acá en Neuquén está la comunidad que tiene una orden de desalojo por frenar el avance de unos privados sobre sus tierras en la zona de Baca Muerta hay un problema en vida de la costura donde ahí está Ginóbil y otros ricos y famosos queriendo también expulsar a los mapuches pero eso es una continuidad que se viene dando en las últimas décadas por eso es muy perverso el terrorismo mediático que han instalado donde de pronto parecen que las patadoras se están prendiendo fuego yo tengo acá un dato y vos me vas a confirmar el 23 de noviembre próximo o sea dentro de poco vence la ley que prohíbe echar a los mapuches de sus tierras y de ahí el grande pelote que se armó y la ofensiva de los terratenientes para tratar de crear el clima para expulsarlos ¿compartís esto o no? perfecto ahí vos encontraste una de las causas entonces una de las causas es esa de que tanto los terratenientes como las empresas como los municipios que están en conflicto con las comunidades indígenas como todos estos especuladores de la tierra necesitan encontrar al pueblo mapuche totalmente desguarnecido y de pronto apareció una ley en el año 2006 que es la ley de relevamiento que ordena suspender los desalojos una ley de emergencia y ordena a los gobiernos provincial y nacional a que realicen el relevamiento territorial una cuestión que en 3-4 años se tendría que haber liquidado eso va a cumplir 16 años ahora en noviembre 16 años de incumplimiento ¿por qué? si era una ley que iba a resolver la cuestión de la seguridad sobre las tierras para las comunidades indígenas y que tenía el presupuesto de acorde destinado por la misma ley y 4 años para ejecutarlo han pasado 16 años y no se ejecuta ahí está un poco la cuestión ¿no? no lo quieren ejecutar y no quieren que se prorrogue ¿crees agregar algo más? Nahuel no solamente decirle que a todo aquello que agiten de que la patonia está en llama que hay atentado que hay terrorismo que hay violencia es una absoluta mentira como la mentira esta de que dos jóvenes mapuches hicieron quemar fuego en una iglesia en el bolsón y a la poca hora el sacerdote dijo que eran dos borrachos que estaban ahí atrás y que cuando vieron quemarmería dejaron su botella de vodka tirada es decir mentira de ese tipo hay todos los días y eso es lo que es necesario radicar y no seguir la corriente la semana pasada sacamos al aire a una representante de los mapuches que están ocupando ahí cuesta del ternero en Río Negro y ahora te sacamos a vos creo que las opiniones difieren bueno pero esto es este programa vamos a vamos a pero herman herman lo que está pasando es que en Río Negro es real hay una comunidad que quiere ser desalojada pero en Neuquén hay cinco comunidades que pretenden ser desalojadas pero eso ocurre desde hace 40 años eso o eso que es un tema que no se aborda que no hay ningún gobierno que se anima a tomarlo en serio y que es una deuda de la democracia pero no está pasando nada fuera de lo normal como para que se convierta de la noche a la mañana en la Patagonia en una fuente de terrorismo a eso yo no le estoy quitando gravedad sino que estoy diciendo que todo este otro este otro clima que ha generado la derecha buscando represión y buscando militarizar y queriendo que no se reactive la ley de renovamiento es un poco el fondo de la cuestión ayer recibí un un whatsapp muy duro muy terrible de un anónimo por supuesto y me han dicho que esta es una de las cosas que están largando los servicios que decía ese anónimo decía que la lucha de los mapuches actuales está manejada por los ingleses y los sionistas para crear el plan Andinia un nuevo estado mapuche entre Chile y Argentina es una vieja vieja calumnia que viene surgiendo de hace muchos años bueno que le contestas vos a eso aunque no se si vale la pena contestarle que hay mas de 500 comunidades en la Patagonia comunidad mapuche vos le consultas y le planteas esto a una por una de esas 500 y ninguna te va a afirmar eso por lo tanto es una mentira es un relato que vuelvo a repetir está construido para justificar represión parte de la desesperación que tienen para llevarse las tierras de los mapuches algo así claro ellos necesitan tener desprotegido a la comunidad y este programa de renovamiento lo que viene es a desmarcar las tierras y a crear un real seguro y a la vez eso es un aspecto del problema el otro aspecto del problema es que va a pasar con aquellos que perdieron la tierra que son los que están volviendo a recuperarla la constitución es sumamente clara en ese sentido y dice que se debe proveer de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano justamente pensando en toda esa esa cantidad de población mapuche que fue expulsada de su territorio y hoy está formando parte de todos los cordones de la principal ciudad de la Patagonia Lonco Jorge Nahuel el coordinador de la Confederación Mapuche de Neuquén te agradezco mucho este breve espacio que nos diste estos minutos y seguramente muy pronto volveremos a convocarte para poder charlar más tiempo muchas gracias Jorge gracias herman gracias a vos por la posibilidad que la verdad de escucharnos hasta la próxima muchas gracias Horacio de Berazategui hola herman mi felicitación para el doctor Alejandro Olmos Gabona es muy claro en sus explicaciones sobre la mal llamada deuda externa tu programa herman es de lejos el mejor de la radiofonía argentina deberían estar en radio nacional para que todo el país los pueda escuchar querido Horacio de tanto en tanto aparecen mensajes así yo estoy contento de estar en esta radio es más humilde que radio nacional pero acá no me tocan una letra ni nada nunca he tenido un problema mirá que me han echado de todas las radios en las que estuve soy un expulsado de las radios serial y bueno te agradezco el mensaje yo lo veo utópico que yo pueda ir a una radio más grande estoy muy conforme con esto y vamos a seguir y tratar de mantener este espacio Aníbal de Vicente López es extraordinario el reportaje Alejandro Olmos el mejor conocedor del tema deben repetir esta entrevista dice Aníbal de Vicente López por lo pronto hoy ya esta misma noche le mandamos los audios a todos los contactos que tenemos por WhatsApp algo para contar doctor Olmos una reflexión que tiene que ver con esto del conflicto que hablaban hace un rato y que muestra el poder de cierta gente hay montones de libros sobre viajeros sobre lo que pasó en la Argentina que se han sido difundidos comentados etc pero hay una persona que yo diría que casi nadie conoce excepto los especialistas que escribió una obra monumental sobre los Onas y los Elknam de Tierra del Fuego el padre Martín Cusina use el sacerdote verbita que vivió con ellos los investigó es decir y hizo un notable estudio que originalmente fue editado por la Universidad de Chile en 1920 y pico bueno ese sacerdote ha sido permanentemente invisibilizado y cuál es la razón que fue el único que se atrevió a denunciar a José Menéndez y a Mauricio Brown por los crímenes que cometían en la Patagonia es decir él como investigador y como estudioso de esos grupos que vivían ahí fue el único que se atrevió a denunciar a esta gente entonces dijeron exterior no va más y otro detalle que no es menor yo hice una presentación hace el año pasado a la Procuración del Tesoro porque Joel Eguis un íntimo amigo de Macri compró una famosa estancia hay pista aterrizaje y todo lo demás en violación a la ley argentina ¿por qué? porque ningún extranjero puede tener propiedades en zonas de frontera la compra se hizo en el 94 nadie hizo nada hasta que en el 2012 el Procurador de Investigaciones Administrativas inició una acción penal que después de varias alternativas lo sobreseñó a los delincuentes a Leguis y todos a pesar de que Macri siendo presidente lo defendió públicamente la Cámara de Acción Penal ordenó seguir adelante con la causa que ahora está en la Corte esa causa fue paralizada y el que era Procurador del Tesoro en la época de Macri Carlos Balvin intimó al Ministro del Interior Rogelio Frigerio para que hiciera una acción para dejar sin efecto la venta Frigerio le contestó cinco meses después diciéndole que sí que el todo era ilegal que se había violado el derecho pero había pasado tanto tiempo que no correspondía hacer ya nada entonces cuando Balvin iba a accionar ahí Macri lo sacó nombró un amigo de él de Bernardo Salabia Frías y bueno haciendo un relato de todo esto y con todos los documentos que prueban esa violación del derecho la apropiación del agua escondido que es una propiedad pública en Río Negro le mandé una nota al Procurador del Tesoro a Carlos Zannini contándole todo adjuntando la documentación para que hicieran algo me contestaron seis meses después diciendo que no tenía instrucciones del Gobierno Nacional para hacer absolutamente nada es decir se echa gente que está reclamando una tierra donde vivió y a un delincuente inglés que la séptima fortuna de Gran Bretaña se lo deja no sólo seguir en su estancia en violación a la ley sino apropiarse una propiedad pública donde la gente no puede acceder a ella porque la ha ocupado un tema que debimos haberle dado más lugar pero no nos alcanzó el espacio pero por lo menos algunas palabras hace dos semanas salió también de Neuquén un joven se llama Juan Carlos Pereira que es uno de los que ha organizado las marchas en contra de la construcción de una base norteamericana en Neuquén esa base ya se empezó a construir los norteamericanos dicen que para objetivos humanitarios el tema está que los norteamericanos están construyendo una base y nadie dice nada dos palabras del doctor Alejandro Olmos siempre los norteamericanos construyen bases humanitarias que sirven para espionaje sirven para hacer todo tipo de actividades que por supuesto ellos van a disimularlas porque no pueden decir cuál es el objetivo final de esas de esas bases Esteban de la Plata estoy escuchando el programa los felicito les mando un gran abrazo han llegado varias 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 salutaciones por por la por el retorno de Leña al Fuego entre ellos perdón entre ellos Eugenio Semino que es el ombudsman de la tercera edad que ya es la segunda vez que nos manda un saludo muchas gracias Alide Pie Tony García de Montevideo el oyente cuyos últimos números del whatsapp son 8162 Ramón Bogado que fuera delegado de los trabajadores de la ex craft de Arrabuzzi Déstor Berardi que es un periodista que en este momento tiene un programa radial en no sé qué radio y bueno gracias Carla La Corte Carla La Corte vivía en Quilmes bajó una vez el colectivo volviendo de la facultad y un policía la valió por la espalda y quedó cuadripléjica el policía fue juzgado en fin y Carla La Corte hoy por supuesto actúa en los organismos de derechos humanos está concretamente en el CEPROT el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos manda un saludo y yo se lo retribuyo muchas gracias Carla sos una gran mujer y una gran luchadora la doctora Azul con Z C-U-L que también tiene un programa en una radio alternativa Endiate Sene es el presidente de la comunidad senegalesa de residentes senegaleses en Argentina quizás una de las comunidades que más sufre la xenofobia y el racismo en nuestro medio Mirta Quispe histórica oyente del programa desde Salta Juan El Tano trabajador del subte Emilce Díaz militante del Partido Obrero y también agradezco a las numerosas personas que están compartiendo mi nota 529 años de exterminio discriminación y resistencia que Página 12 publicó online hace algunos días entre otras y otros enviaron sus saludos Susana Gómez y Susana Rearte Roberto Sonido no se llama Sonido pero sabemos que ese es el seudónimo de él el que tiene el camioncito con lo que igual se movilizan los jubilados y otras organizaciones Roberto Sonido dice el sábado el sábado pasado en la radio de las madres un programa relativamente nuevo planteó en su editorial que Alberto debe irse para que asuma Cristina conozco a uno de los dice Roberto Sonido conozco a uno de los periodistas de este programa el Tano Seminara a quien conocí en la Fede estuvimos presos juntos en Devoto de los años 75 y 76 pero esto ha empezado a correr mucho en algunos sectores del kirchnerismo que se vaya Alberto y que asuma Cristina ¿cómo ves esto vos Alejandro? eso es un disparate es un disparate porque indudablemente primero no creo que ella tenga intención de asumir la primera magistratura y sufrir las consecuencias de lo que estamos viviendo y en segundo lugar porque no hay causa objetiva para que el presidente se vaya más allá de que su gobierno en este momento no esté demostrando nada que pueda ser motivo de elogio Gisela Gluck de Caballito el gobierno no oculta su desesperación y está promoviendo medidas sociales de último momento ¿no creen que se acordó un poco tarde? ¿qué le contestarías vos a este oyente Alejandro Olmos? supuesto se acordó tarde después de la derrota en las PASO porque si no hubieran seguido adelante con esta inacción que los caracteriza y el último mensaje que leo y quedaron un montón en el tintero Mariano Andrés Rodríguez me agarré a trompadas con un chabón joven que va a votar a mi ley le dije que era un boludo y me tiró una palabra que hace mucho no escuchaba me dijo que yo era un forro de la partidocracia de la partidocracia tarados así hay muchos pero yo pregunto humildemente ¿por qué la izquierda no logra canalizar la bronca popular no logra canalizar la bronca de los más resentidos? es una buena una buena pregunta es que los medios son muy importantes y ellos hacen sentir su su opinión para que la gente consuma lo que ellos quieren y llegamos al final del programa y siempre hacemos decir algunas palabras a los que colaboran todo el tiempo para que este programa salga bien JAR H-A-R JAR operadora excelente operadora de Radio Rebelde decir lo que quieras decir lo que quieras muchas gracias por confiar en mi Germán gracias Alejandro la verdad que muy constructivo todo lo que lo que hoy informaste yo siempre estoy en pleno aprendizaje así que un gusto y hermoso programa gracias gracias JAR Jesús Rodríguez perdón siempre me equivoco Jesús Reynoso Jesús Rodríguez un dirigente radical me equivoco de Jesús que se iba a hacer este Jesús Reynoso el nuestro es el anticristo de Radio Rebelde Jesús Reynoso tu reflexión final bueno gracias Herman no simplemente algunos puntos relacionados con las distintas intervenciones que hubo el saqueo de ayer a los pueblos originarios continúa hoy a todo el pueblo latinoamericano y también en nuestro país todos los gobiernos inclusive los llamados populistas se han rendido de rodillas ante el FMI pero nunca hay dinero claro para los jubilados la salud la educación o las obras eternamente postergadas las madres levantan la corona una vieja consigna de la izquierda que sirve para tomar conciencia justamente de ese despojo que se está haciendo con el dinero de todos los argentinos también será cuestión de escuchar ese punto bueno muchas gracias Herman y gracias a los invitados tanto por teléfono como al doctor Olmos Gabona que hicieron sus aportes y realmente fue un programa muy enriquecedor gracias Jesús dos mensajes sobre el estribo Daniel Campeone que es un destacado escritor dice hola Herman hace poco que me vengo colgando colgando entre comillas y no entiendo por qué bueno hola Herman hace poco que me vengo colgando para felicitarte por tu retorno con Leña al Fuego los mejores augurios todo lo mejor para vos muchas gracias Gustavo Robles del Partido Comunista de los Trabajadores que es una decisión del Partido Comunista tradicional dice el Papa Francisco refiriéndose a los desocupados acaba de señalar que no se puede vivir toda la vida de subsidios eso lo dice el jefe de la institución religiosa que vive subsidiada desde hace al menos 1700 años dice Gustavo Robles bueno 1856 ya van a ser 1857 y la palabra final hoy miércoles 27 de octubre la tiene nada menos que el doctor Alejandro Olmos Gabona seguramente el más importante investigador de la deuda externa a la deuda pública bueno Germán como yo decía la Argentina es un país que vive al margen de la ley la deuda externa y la deuda pública sigue siendo unos grandes condicionantes de la economía nosotros venimos haciendo desde hace décadas con la deuda lo mismo refinanciando pagando y reestructurando nunca se ha enfrentado el problema de la deuda de otra manera y como sigamos haciendo siempre lo mismo vamos a seguir teniendo los mismos resultados que en este momento dramáticamente están a la vista inflación pobreza marginalidad y un pueblo que a través de los recursos que tiene la Argentina podría estar viviendo de otra manera y está sumergido cada día más en un país cuya decadencia diría que es imparable otro otro mensaje sobre el estribo de Jorge Urbanoff es dueño propietario director propietario de la editorial continental continente perdón director propietario de la editorial continente que publica libros de la corriente conocida como izquierda nacional y él nos informa algo que entendemos no salió ningún medio de qué se trata se trata de que García Linera el ex vice de Evo Morales el sábado pasado dio dos charlas contundentes y esclarecedoras en Buenos Aires a la mañana en la CTA y a la tarde en la facultad de Derecho fueron dos charlas sobre la lucha desigual que viene librando el pueblo boliviano contra la oligarquía y el imperialismo bueno muchas gracias a Alejandro Olmos Gabona por tu enriquecedora participación realmente como dijo un oyente fue un programa de lujo y te agradezco mucho y seguramente no te salvarás de que te invite en alguna otra oportunidad bueno gracias Germán porque yo siempre vengo acá y sé que puedo hablar de cualquier cosa y nunca he tenido el menor problema de decir no bueno de esto no hay que hablar o de esto silenciar hasta ahora no tuviste ningún problema hasta ahora bueno no es un chiste acá podés decirlo se le dé la gana muchas gracias Alejandro muchas gracias a los oyentes mi nombre es Herman Schiller esto fue Leña al Fuego hasta el miércoles que viene a las 17 horas por Radio Rebelde chacarera chacarera canto de los piqueteros que se marginan al pobre coraje y fuego prendemos cuando llegó la cortada de la ruta 34 ahí estaba el piquetero pa' pelearles un buen rato un buen rato es un decir hasta la muerte estaremos nosotros los piqueteros nunca retrocederemos chacarera chacarera canto de los piqueteros que evitan balas y gases que en nuestro pecho no hay miedo la provincia está cansada de camisa almidonada políticos patronales buitres que la ley ampara los cobardes represores garrotean a la gente que pide pan y trabajo cosas que el hombre merece con las ondas y con palos con la fuerza y el coraje gritamos al mundo entero ya no habrá quien nos rebaje chacarera chacarera canto de los piqueteros que evitan balas y gases que en nuestro pecho no hay miedo chacarera 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 idred chacarera chacarera Gracias.